Por motivo del evento del Festival de Verano para San Gil habrá restricción de motocicletas que dio inicio desde este viernes 30 de junio a partir de las 7 de la noche. El horario comprendido será hasta las 6 de la mañana del día siguiente, lo que corresponde a todo el fin de semana, inclusive hasta el día martes en la mañana. El objetivo con estas restricciones es evitar algún tipo de accidentalidad. Por los índices que se han presentado de accidentalidad y para reducir los procesos que se están haciendo, la alcoholemia por las festividades que se están haciendo. La Policía Nacional se ejercerá el control y las sanciones respectivas.